Gracias, señor presidente. Y gracias por la comparecencia, señor ministro. No puedo decir lo mismo por las explicaciones del cástor. Yo, como mi compañero Ferranbel, soy del Weiss Maestrat y hoy también volveré, aunque tarde, a casa. Y la verdad es que tenía ganas de volver con algunas respuestas, pero en pocos minutos se ha pulido usted la inconstitucionalidad del pago de 1.350 millones de euros. Como si fueran calderilla. Y, bueno, es que la gente que nos vimos afectadas por el cástor, que llevamos mucho tiempo preguntándonos por qué se hizo este proyecto así, por qué se desarrolló este proyecto así, por qué se hicieron todas estas chapuzas, la verdad es que nos gustaría saber, efectivamente, cuál va a ser la posición de este Gobierno. Más allá de que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que sí Constitucional, lo que queremos saber es por qué se pagó tan rápido, por qué se sacaba de todo esto. Tenemos claro que sacaba a Florentino, pero los sucesivos Gobiernos, ¿qué interés tenían en pagarle tan rápido a Florentino Pérez? Y, como decía, esto ha sido un chanchullo desde el principio, una autorización que se dio sin prever accidentes graves, en la que se omitió el informe de seguridad. No tenía planes de emergencia interior, sin estudios de afecciones económicas, sin estudios de impacto arqueológico, sin estudios de repercusiones en el subsuelo. Y todo eso, más de 300 terremotos, que hoy dice que parece que tenían que ver, claro que tenían que ver, si estaba construida la plataforma encima de una falla. Pero es que eso lo sabíamos hasta los vecinos y vecinas que no teníamos ni idea, que no tenemos ni idea de geología. Y sabíamos que allí había una falla y lo estuvimos diciendo desde el minuto cero que existía riesgo sísmico. Ni siquiera lo que se hace, en lugar de intentar evaluar eso para proteger el bienestar de las personas que vivimos y queremos seguir viviendo en los pueblos del Baix Maestrat y de Terres del Ebre, lo que se hace es hacer un pliego de condiciones en los que se asegura la indemnización, incluso en caso de abandono de la concesionaria o de negligencia. Es que es el pastel completo. En la construcción pasamos de 700 millones de euros a 1.200 millones de euros, aquí no pasa nada, y luego viene la indemnización de 1.350 millones de euros, que pagamos rapidito, rapidito, para que Florentino se pueda comprar los langostinos para Navidad. Espero que al menos fueran de Vinaroz, por lo menos habremos sacado algo. Y detrás de todo esto, Gas Natural, que es la que facilita el dinero, con los intereses esto sube a mucho más de 1.300 millones de euros. Un chanchullo, un chanchullo detrás de otro, que no entendemos qué es lo que saca el Gobierno de todo esto. Ya le digo, entiendo que saca Florentino, entiendo que saca la empresa Escal UGS y ACS, pero no entiendo qué saca el Gobierno que debería intentar proteger a las personas y legislar para las personas y no para las grandes empresas. En todo esto, nosotros desde aquí vamos a hacer una propuesta, porque todo esto se ha intentado que se pague directamente la factura de la luz de las personas que tenemos un contrato con la empresa Gas Natural. Pero yo le propongo, ¿por qué no lo paga quién ha hecho toda esta serie de despropósitos desde el principio? ¿Por qué no depuramos responsabilidades? Vemos, tanto con gobiernos del PSOE como con gobiernos del PP, quién tiene responsabilidad en estas decisiones y que sean esas personas que tomaron las decisiones y que hicieron, al final, una serie de autorizaciones en una plataforma Castor, que todo el mundo teníamos claro que era un auténtico despropósito, que sean estas personas las que paguen por su negligencia y por el mal uso de su cargo público. Así que, por nuestra parte, la propuesta es clara. No queremos que pague la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene culpa de lo que hicieron una serie de políticos por favorecer, en este caso, a una gran empresa. Gracias.